Para la Secretaría de Salud de Guanajuato, el objetivo es lograr una cobertura universal en seguro popular. En particular siento mucho orgullo porque pues ayudas a alguien más a que logre algún objetivo que en este caso es en cuestión de salud. Y sobre todo cuando sabes que concluye el trámite, cuando ya llevo todo el proceso desde que se afilian hasta que luego ya regresan y sabes que ya afiliaron, ya operaron a mi hijo, ya todo salió bien. Te da mucha satisfacción, mucho orgullo. Gracias al seguro popular, los guanajuatenses tienen médicos, medicinas y tratamientos gratuitos. Mira, yo voy al centro de salud y la atención es muy buena y con él no tengo que pagar nada y las atenciones son pues muy bien. Y prefiero tenerlo porque un accidente o algo y eso me evita gastos o cualquier cosa y siempre me gusta tenerlo vigente. El seguro popular otorga cobertura en 294 intervenciones médicas. Yo ya tenía razón de esto por lo que le digo de mi hija pero ya ahora que faltó mi esposo, una vecinita me dijo ¿por qué no va al seguro popular? Yo tengo muchos años con el seguro popular y está muy bien. Y una familiar de mi esposo también estaba en el seguro pulpar y era que íbamos al hospital y todo. No tardé nada, en cinco minutos me tocó suerte, no había mucha gente y me atendieron muy bien. El trámite es rápido, sencillo y puedes hacerlo en los módulos instalados en los 46 municipios. El primer requisito es que no tengan otra derecha aviencia, ya sea IMSS, ISTE o algún otro esquema de seguridad social. En dado caso de no tenerlo, se les pide algún comprobante de domicilio no mayor a 90 días, credencial para votar y el CUR de cada integrante que vayan a dar de alta. Si ya estás afiliado, recuerda que debes hacer tu renovación cada tres años y si el trámite es por primera ocasión, debes saber que puedes también afiliar a tus hijos menores de edad o a tus padres.